Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal. En este caso vamos a seguir un poquito con decks de cara a 8.5, como ya habéis visto en el título y en la miniatura. Hoy vamos con Barba Blanca, con Edward Newgate. La verdad es que el apoyo que le han dado está bien, mejora el deck, pero es un deck que ahora mismo el meta no le favorece nada, no está demasiado, demasiado bien y casi incluso que veo mejor a Marco. Pero sigue siendo un deck divertido que para llevarlo a locals y demás va bastante bien. Entra muy fresquito, el problema es que para eso hay opciones como más baratas y demás, pero oye, si tenéis las cartas, os gusta el deck o cualquier combinación de ellas, adelante. Vamos a ir ya con la lista, pero no sin antes como siempre agradecer a los miembros del canal, muchísimas gracias por vuestro apoyo, así que nada, tenéis por aquí sus nombres, muchísimas gracias otra vez y vamos ya con esa lista. Vale, pues ya estamos por aquí con la lista de Barba Blanca. La verdad es que estuve probando un par de cosas distintas, estuve probando un Barba más clásico, estuve probando también a jugar con los Barbas D7 que vimos en el deck de Marco, nuevos que han metido en el ST15, pero ninguna de las opciones me acababa de convencer bien del todo, porque siempre notaba como que me quedaba, me faltaba. Sí, metes presión con el líder, pero te vienen ahora cualquier deck de los rápidos o incluso te pueden llegar decks un poco más controleros que te pasan por encima, negro por ejemplo te arrasa, y estuve probando otro tipo de lista más agresiva, más a ir a cabeza a mantener un poco de personajes en campo y aprovecharlos a full, pegar, 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 meter mucha presión, y más o menos dentro de lo que digo, que no es el mejor deck precisamente del formato, algo más pude rascar y esta lista me está gustando un poco más. Es cierto que se pueden toquetear cosas, quise hacer una lista que tampoco fuera muy muy cara, y a partir de por ejemplo de best, esta lista tampoco sea muchísimo de precio, entonces una opción bastante viable, sobre todo de cara a aquellos que se pillan el ST, quieren metiendo un poco más, poder hacerse un deck medianamente decente, porque una vez que salga de best, estos barbas van a ser bastante baratos. La única carta que más o menos te costaría, las únicas serían este Marco, Rayleigh y los 6, que tampoco sería una auténtica locura y se puede mirar de cambiar cosas para abaratar un poco más el deck, pero no la veo mal como base de cara a luego ya tener una base de cartas rojas, seguir tirando a mejorar y demás. Y lo que digo, he tirado más por una lista rusher, una lista mucho más agresiva, una lista de te pego con barba blanca líder, te bajo el Zoro Rush, te vuelvo a pegar, te pego luego con el Kid Killer rusher, te pego con el Luffy rusher, te pego con el Ace rusher, te pego con el otro Ace rusher, te pego, te pego, te pego, meto Atmos, que Atmos sí que es una carta que aquí me gusta mucho el valor que tiene de jugarlo en turno de 4 dones exactos en curva, porque metes mucha presión y te permites perder menos vidas, con lo cual puedes jugar más agro tranquilamente. Así que eso es un poco por lo que me he decidido, ahora analizaremos un poco la lista entera con calma, pero bueno, básicamente nuestro líder es barba blanca, bicho de 6.000 natural, con 6 vidas, números absurdos, pero están compensados por la habilidad que al final de tu turno pierdes una vida, te comes un daño, una de tus cartas, la carta del top de tus vidas se va para tu mano. Entonces tenemos que jugar con una especie de reloj en la cabeza que nos puede hacer sufrir bastante. Lo que he dicho antes, cartas agresivas, Kid Killer 4-5.000, Rasher, que al atacar, si el rival tiene 2 vidas o menos, más 2.000 de poder, mete mucha presión y es muy bueno. Otamita de counter 2.000, a ver, dentro de lo que cabe, hay veces que necesitamos tradear a mesa, por ejemplo, si te plantan un Keith Verde, te puede doler mucho llegar a él, pero con Otama le bajas a 6.000 de poder, con lo cual, bien. Aparte, el llegar a esos 6.000 te facilita luego poder usar el Rayleigh, entonces, en general me parece un buen counter 2.000. Luego llevamos el Sanji, un poco también por estos matchups, como por ejemplo puede ser el de Nami y demás, que te viene bien, no es una mala carta per se. Y es un counter 2.000 en generalmente. Aquí puedes meter cualquier spot de carta roja de counter 2.000, la que más me ha gustado a mí es el Sanji, pero puedes meter cualquier otro counter 2.000 a gusto. Solo Rasher, como ya digo, presión, presión, presión. Luego llevamos unos cuantos barbas de 9, porque sí que es cierto que, sobre todo si jugamos al Atmos, podemos llegar a turno de 9 dones más o menos bien, habiendo metido mucha presión, y bajar barba blanca, ponernos en un 8.000, pegar de 8, meter toda esta presión, puede ser suficiente, y aparte te permite aguantar muy probablemente el turno a la vuelta. Luego llevamos Jotus de counter 2.000 a mayores, llevo 12 counter 2.000, porque, a ver, tenemos mucho brick, hay que mantener presión en campo, entonces muchas veces hay que salvar a personajes de campo a base de counter, así que viene bien tener estos 2.000. Por no hablar del hecho de que muchas veces, por ejemplo, ahora mismo, si mandamos a Doflamingo primero, en el turno de 3 dones, nos va a pegar de 7, más va a usar un don para habilidad. Entonces, el poder los ataques de 7, frenarlos con un solo 2.000, que ya nos ponemos en 8 y los aguantamos, es algo bastante positivo, por lo cual considero que tener 12 counters 2.000 no está de más. Aunque se pueden bajar a 10 y meter más cartas de rush, sí, pero brickearías mucho, así que, meh. Luego llevamos un par de ace de 7, que es un 7.000, que al entrar da menos 3.000 a un bicho del rival, y si tu líder es piratas de barba blanca, que obviamente lo es, gana rush. Esto es lo que nos permite, lo que decíamos, cartas molestas, que tengamos que tradear a cabezazos porque nos hace falta bajarles ese poder para poder pegar ahí, así que, buena opción. Luego tenemos un poco marco blocker, en algún momento te hace falta, a lo mejor, aguantar un turno extra, etc. Y que también lo podemos usar como carta agresiva, o sea, lo podemos usar para pegar con él. Y que tiene el pequeño añadido de que cuando lo hacen KO, da igual si es por combate o por habilidad, pero así es una carta de tu mano, que sea piratas de barba blanca, que tenemos bastantes. Y si tienes dos vidas o menos, este bicho entra del trash rasteado. Entonces te permite tanto bloquear con él y que luego pueda estar para atacar, como que si te lo quieren limpiar con cosas que no sean efectos de trash o de mandar vidas, botón del deck, etc. Si te lo quieren limpiar por KO, normalmente contra negro o contra otro tipo de rojo, esto lo que te permite es que se mantenga en campo y siga metiendo esa presión al poder seguir utilizándolo. Lo mismo que el otro marco, que es un 5-6000, que durante tu turno, o sea, perdón, cuando lo juegas, sí, tiene que ser durante tu turno, efectivamente, cuando lo juegas, destruye un personaje de 3000 de poder del rival, y on KO, trasheas un evento, que esto ya es más difícil porque no tenemos tantísimos eventos, y vuelve rasteado. Hay veces que te puedes quitar un beam, que te puedes permitir perfectamente quitar algo por el estilo para que vuelva, pero no tanto. Y es lo que digo, yo la sigo considerando decente porque combinado con Otama y tal, puedes seguir haciendo daño, pero si ahora mismo me dices que quitas estos dos marcos para abaratar la lista, y metes, por ejemplo, un Atmos más, y a lo mejor un Airrusher más, o un Kindiu más, no te digo nada, así que opción para abaratar la lista sería bajar los marcos, pero me sigue gustando llevarlos, por eso de que te permite hacer algún combito con Otama, en turno de 5 dones meter esto te da bastante presión, no sé, no me acaba de disgustar. Luego llevamos un Rayleigh, que se pueden subir a dos, pero es lo que digo, tampoco quiero hacer este deck muy muy caro, porque como lo veo, es que a nivel competitivo, ultra competitivo, no creo que sea suficiente. Para jugar Locals, empezar a jugar Rojo, pasártelo bien, disfrutarlo, sí que lo veo bueno, entonces quiero mantenerlo en un rango de precio más o menos estable, es un poco la idea que tiene la lista. Entonces, por eso tampoco he metido muchos más Rayleigh, aparte queremos ir agresivos, Rayleigh es una muy muy buena carta, pero que tampoco te aporta una agresividad extrema, sí que te da supervivencia, lo cual está bastante bien, siendo barba blanca. Pero una segunda copia, por ejemplo, sí que se podría llegar a meter más fácil, pero bueno, ahí ya es un poco a tema de presupuesto. Lo que hace es un bicharraco, es un 8-8000, que eliges dos bichos del rival, a uno le das menos 3000 y menos 2000, y luego haces KO a un 3000, que con Otama puedes hacerle KO a 8000, con lo cual te puedes quitar, por ejemplo, ese Kif molesto, etc. Luego tenemos Luffy de Rush, para ayudarnos a cerrar partidas, 5-6000, Tom por 2, al atacar tu oponente no puede activar Blocker durante este combate, con lo cual podemos saltarnos, por ejemplo, contra Black Yellow, podemos saltarnos esos Savos, contra Doffy, saltarnos las boas, etc. Carta decente para acabar partidas. Luego Atmos, que ya lo habíamos visto un poco, que es un 4-5000 counter 1000, que al atacar, si nuestro líder es Barba Blanca, es Edward Newgate, no podemos añadirnos vidas por efectos durante este turno, entonces nos ahorramos el perder esa vida, y es cada One Atacking, si conseguimos que sobreviva en campo, el turno siguiente volvemos a ahorrarnos perder vida, etc. Entonces, carta bastante buena, que suele ser carta molesta para los rivales. Luego llamamos a Kindiu, que es un 3-4000, Blocker, en el turno de tu oponente, cuando este personaje es KO, por efecto, tu líder gana más 2000 de poder por el turno. No está mal, es como una especie de Shirahoshi, en el sentido de que sí, por combate sudas, pero si te la quieren quitar del campo con efectos, molesta bastante, porque si tu líder se pone un 8000, pegarle ya empieza a ser un dolor interesante. Y luego, obviamente, Leis nuevo, que es espectacular para este deck, 5-6000, counter-1000, tiene Rash, porque somos piratas de oro blanca, y una vez por turno, si este personaje fuera a ser removido del juego, por cualquier efecto del rival, da igual de qué tipo sea, en su lugar le puedes dar menos 2000 de poder, entonces lo conviertes en un 4, pero se queda en el campo. Así que, carta muy, muy útil, porque es eso, tiene Rash, protección anti-efectos, y es muy, 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 muy útil. Luego el Radical Beam, evento defensivo, por excelencia en rojo, más 4000 de poder, cuando tenemos dos vidas o menos, junto con Barba, llegamos a 10.000, por un don, está muy, muy bien, y como queráis que no, al final tanto Rash, eres mucho Brick, hay mucha cosa, unos cuantos eventos rojos, tampoco vienen nada, nada mal, eventos de cero, para poder ganar ese counter, en esas cartas, y el trigger de dar a un bicho del rival, menos 3000, te puede llegar a salvar en algún momento, igual un poco que el del bien de subirte, te pueden llegar a salvar. Así que nada, esta es la lista que llevamos, que ya digo, está un poco orientada, que tampoco sea muy cara, y poder jugar algún local, poder competirlos y demás. Si queréis llevar opción ultra, ultra, ultra barata, sería quitar los marcos, quitar los 6, metes un par de Luffys más, que la versión esta promo que sacaron, es muy barata, metes un Kindio y un Atmos más, por ejemplo, y ya te plantas con un deck, relativamente decente, por muy muy poco precio, porque los barbas, una vez que salga de best, que salen nada, estarán muy baratos, de hecho ya están bajando, los Kid Killer cuestan un euro, o algo así, los Zoros también te cuestan por ahí, las distintas versiones que han sacado de reprint, ya me refiero en general, con dos STs, y un poquito más, te montas ya una lista de barba, bastante decente, y bastante graciosa para jugar. Así que, poca cosa más tengo que añadir, vamos ahora, como siempre, a buscar una partida, donde se pueda ver un poco, de lo que estoy hablando, que más o menos muestre bien el deck, y ahora en cuanto encuentre una, que sea eso, medianamente decente, pues volvemos, y le damos. Vale, pues ya estamos aquí, vamos a ser primeros, a... Bueno. Vamos, ok. Ok, para ordenarse. para de nueve ok pero no para ordenarse otra vez o sea muy malo tuvo que ver con buggy y las manda para el botón para perro ok esa carta así que hay que volarla voy a tener todo lo que he visto en el visto en 2000 es duro de ver marco y para la cabeza ya oa blocker ok y vil pilla cartita en el que gastar dos aquí me parece una puta aberración de la naturaleza pues nada seguimos con una putísima por todos lados un 2.000 gracias se vuelve a ordenar y se la pela todo esto ok a ver perdón tira A ver, tiene que estar acojonado pensando que tengo 80.000 counters en mano, lo que tengo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ladrillos Un poco nos vengamos arriba Tengo 7 ladrillos, pero no toda la mano Venga, y fiesta A ver, puedo tirar de rusher, rusher Pum, 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 pum Pero es que a ver, son 7, son 2 cartas 7, son 2 cartas 7, son 2 cartas Y 7, son 2 cartas Me dejaría la mano vacía Pero me lo para Que a ver, bricks ya han salido bastantes De los que puede tener Claro, si meto el barba Me buffo a 8 Lo cual le dificulta pegarme Pero es que estoy pillado de cojones Pero creo que es la que me queda Esto tiene que pegar aquí siempre Mira que 3 bonitos ladrillos Tengo aquí Es que hay que joderse 6.000 Y bueno, si voy a bajar este Aprovecho ya que estoy Es que mira mi mano, tío Mira mi puta mano Me cago en... Como tengo 3 beams Y 3 kit killers en mano Y he visto Un puto 2.000 en toda la partida Espérate, espérate Que me acaba de hacer un favor Eh... Hay un 8 Me podría pegar una vez Dos veces Dos veces solo me puede pegar Sí que me puedo gastar esto aquí Eh... La pudi nos acaba de dar La vida Me ha gastado 4 Que me podía haber pegado Como auténtico animal A ver, ha visto Hostia que tiene 14 cartas en mano Eh... Estos ataques me los para Y yo con 10 bricks Ahí Otra boa blocker Ok Quiero aguantarme Ojalá traéis de raza ahora 6 Resolve Oscar action Me traseo el beam Pégame aquí Pégame aquí No tengo counters Me has forzado a usar la habilidad Es muy claro Que me quieres pegar aquí Bueno, si me pegas aquí No hay No ha colado Qué pena Bueno Pues somos Demasiado buenos Jugando a este videojuego Eh... Puedo meter full rushers Tontos La verdad De 7 son 2 cartas Esto siempre va para esto De 7 y le estamos pidiendo 2 cartas Para empezar Asumes Ok Entonces Voy a meter de 10 Que aquí supongo que me dará el blocker Porque si no serían 7 9 11 Que le haría bastante daño En hacer eso Pues ya estaría He ganado Literalmente Eh... Ahora mismo Simplemente meto Kid Killer Y ya está Y aún tenía el Jotu también Eh... No... La Pudin La Pudin Nos ha dado la partida Gracias Pudin Te queremos Es la primera vez Que me alegro de que me juegue una Pudin Gracias Pero bueno A ver Ya veis que al deck le cuesta Eh... Está muy muy limitado Si os mola Y queréis jugarlo Perfecto Eh... Es divertido Las cosas como son El ir con esa cuenta atrás El tener que ir Eh... Jugando de esa forma Tiene su gracia Tienes que aprender a llevarlo también Pero Es Duro O sea Ahora mismo los matchups Son bastante durillos Es cierto que Hay Decks Que les cuesta pegar a 6 Por ejemplo como Zoro Que puedes más o menos plantearle defensa Metes el barba Y ya se acaba la partida 100% Y hay cositas a las que les puedes plantar cara Pero a lo meta 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 Eh... Lloras en una esquina Es lo que hay Es un deck Que sí Para... Tirando a la hora de mejorar desde un starter No es mala opción Incluso se pueden quitar los marcos Y los 6 Como había comentado Que duele hacerlo Pero se puede hacer para abaratar un poco más la lista Y hacer una versión un poco más low cost Para ir empezando a jugar con el ST15 Se puede hacer sin ningún tipo de problema Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Ya sabéis si es así Me podéis seguir por Instagram Por Twitter Y por Discord Que lo tenéis abajo en la descripción Dadle like Suscribíos Activa las notificaciones Y cualquier cosita Me la podéis dejar abajo En la caja de comentarios Gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós